Aplausos 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 Y me callé en tu hogar con una corta maldición que me envió y me quedó sabiendo que no es de mí o tu corazón porque te quiero mirar si solo sé que tu amor es mi paz tu amor es fuego en mi cuenta y es insomnio en mi noche cuando eres un hombre que me dice tu nombre quiero olvidar mi tesoro, quiero guiarte y te amaro quiero darte en mi esperanza y al mirarte a los ojos temblor me englobó llorando perdón quiero olvidar mi tesoro, quiero guiarte y te amaro, quiero amarte en mi esperanza y al mirarte a los ojos temblor me englobó llorando perdón ¡Aplausos! 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 Gracias.